De mi canal esta vez haciendo la prueba de carga de la Chevrolet Van N300 Vamos a cargar apenas 10 quintales de cemento La capacidad de este vehículo es para 14 14 a 15 quintales Fresco, vamos a ver como reacciona con 10 quintalitos La ventaja que tiene de este vehículo es que Si llueve, ahora con estas lluvias no se va a mojar el cemento Cualquier mercancía, hemos cargado piedras, ripio, miren el ripio que cargamos Hemos cargado cerveza Hasta 60 jabas de cerveza Ahorita solamente vamos a llevar 10 quintales y 5 jabitas de cerveza Vamos a ver como esta el espacio por acá Es un vehículo homologado para carga Las leyes del Ecuador ahora dicen que para cargar algo Tienes que llevar en vehículos homologados de carga Este es Tiene varias puertas ¿Cuántas están? 10 quintalitos, vamos a ver la suspensión Tiene suspensión de carga, de paquetes Miren ahí para que lo observen Motores de 1200 pero no hay problema Si le he cargado hasta 14, 15 quintales No hay problema, ahora solamente con Cebrolet van N300 Te podemos atender en el sector de Carapungo al 099-5493-744 24 horas 24 horas de atención 7 días de la semana 7 días de la semana Miren, ¿ya están las 10 o no? ¿Cuántas están? Ahí está 10 Miren Si se bajó un poquito la suspensión Pero parece que está media baja las llantas Eso les puedo compartir Si te gustó dale like Si no te gustó dale dislike Buenos días, buenas tardes ¿Vamos yo? No, tarjeta de local De local no, eh Chao, chao, chao